Este sexenio, la legislación laboral ha tenido más actualizaciones a la Ley Federal del Trabajo, que ha dado paso a nuevos derechos para los empleados y la actualización de marcos regulatorios con rezagos. La cadena de cambio inició en 2019 con la reforma al sistema de justicia laboral y negociación colectiva. Otro de los grandes cambios fue la reforma de subcontratación, además de la actualización de la tabla de padecimientos profesionales y el reconocimiento de 88 nuevas enfermedades de trabajo, la política de recuperación del salario mínimo, las vacaciones dignas, reforma del teletrabajo, los avances en el marco legal de la seguridad social, como la seguridad social de parejas del mismo sexo, pensión por viudés y la afiliación de trabajadores independientes.